Les tenemos esta impactante noticia, por favor escríbanos en los comentarios cuál es tu punto de vista al respecto. ¿Estás cansado de la política actual de Estados Unidos? Podemos reactivar los ideales de millones de patriotas, fortaleciendo el movimiento MAGA, se acercan las elecciones intermedias. Esa es la propuesta de miles de personas que se unen al patriota para que ayuden a que Estados Unidos vuelva a ser grandioso. Todo comenzó amigos, como un mensaje político para ayudar a su campaña, pero el movimiento MAGA se ha convertido en un eslogan que respalda a miles de personas y debido al índice de impopularidad del Titán ha estado en constantes declives este año y simplemente sin el patriota, el movimiento MAGA estaría perdiendo fuerza de lucha por los pensamientos de personas que tienen los mismos ideales que el Titán y los republicanos. Esa es el esfuerzo amigos, que está haciendo el patriota, para que MAGA siga funcionando en pos de la visión de millones de personas, para que hacer que Estados Unidos vuelva a ser orgullosamente grande. Recordemos amigos, que el país está dividido en dos bandos y las personas de ambos lados se están afianzando cada vez más en sus puntos de vista y según cómo se ven las cosas, sólo hay una forma de resolver este problema y es con un líder fuerte y decisivo como el patriota. La política actual de Estados Unidos se está convirtiendo en una prueba para las elecciones de mitad de mandato para el movimiento MAGA, pero aún hay esperanza de reactivar los ideales de millones de patriotas, fortaleciendo y apoyando el movimiento MAGA, el movimiento del pueblo norteamericano. Les agradecemos amigos, por su audiencia y sus comentarios a esta noticia, ya que son de suma importancia para nosotros saber sus opiniones y a su vez son un estímulo de valor a nuestro trabajo informativo. Hasta una próxima oportunidad. Dios bendiga a Estados Unidos.